Agradecerles a todos y a todas por haber respondido a nuestra convocatoria, por una gran convocatoria, tal como dice Olo, el tema de los jóvenes cuando nos escuchábamos es transversal, tanto aquí en Chile, en este sindicato en especial, y yo diría que en todo el mundo. La ISP cuando inició este trabajo de jóvenes, especialmente en el Cono Sur hace, bueno, ya por 10 y 12 años, porque hace poco hacíamos 10, creo que fuimos bastante ciudadanos y nos adelantamos a la importancia de traer a los jóvenes hacia las mujeres en este sindicato, y eso aparece y en este ejemplo. Bueno, yo también quiero agradecer a Olo y a Yastle por haber hecho este tremendo viaje con pérdida de conexiones para estar todos, bueno, tres días porque mañana trabajamos juntos acá, no es un viaje menor el venir de Europa acá, tampoco los trajimos a mirar un lindo sol y un estupendo paisaje, pero no a sentirlo, que a veces puede ser más atractivo para ello. Y bueno, yo espero que, a ver, más que una buena o mala, esta actividad refleja lo que nosotros usualmente desarrollamos en toda nuestra actividad, o sea, es una actividad que estaba planificada, como ustedes saben, no pudieron corroborar su asistencia como hasta última hora, nos alegramos mucho que a través de ustedes, ellos una vez más vean cómo hacemos el trabajo, cómo trabajamos los proyectos en el Cono Sur y también en Chile, y eso es muy importante para nosotros. Creo que la visita de ellos les permite, más que todos los informes que tenemos que hacer nosotros de cada actividad, más que todos los informes anuales en que con Ayer y Ander tratamos de reflejar en la mejor forma lo que pasa en los proyectos, los logros que alcanzamos y los problemas que tenemos. En eso siempre hemos sido muy cuidadosas de no ser exitistas en nuestros informes. Somos muy honestas, reflejamos realmente lo que pasa y también nuestra dificultad. Y creo que eso también nos ha permitido ser muy creíbles, pero la presencia de ellos acá, indudablemente, que les permite tener una fotografía y una impresión directa, primero, del interés de ustedes, segundo, de cuánto podemos aportar al movimiento sindical en su organización, porque estamos convencidos que al ser más fuerte en la FENATRAO es más fuerte el movimiento sindical en Chile, es más fuerte el movimiento en las Américas y al final de todos los trabajadores del mundo. Esto no se construye teniendo en uno u otro lugar un movimiento fuerte. Necesitamos fortaleza en todos lados y desde la base, desde el delegado, desde el socio, desde el trabajador, como decían ustedes, si ustedes tienen un socio activo que entienda lo que pasa en el sindicato y que los compañeros lo han hecho presente acá, indudablemente que eso también hace una organización más fuerte. Bueno, les agradezco a ellos, les agradezco a ustedes. Bueno, y esperamos que lo que aquí han planteado, alguien dijo una frase que es muy difícil, a veces que haga también, tienen los elementos a nivel nacional en la FENATRAO y en sus propias organizaciones para hacerlo. A mi juicio, no hay que esperar que todo venga de la federación, todos tenemos que ser proactivos y positivos, y la federación, porque tampoco seguramente que los que son la federación pueden realizar todo, ustedes también tienen que ser, reclamar en el buen sentido de la palabra y apoyar y ofrecer también cumplir estas directrices. Bueno, les deseo un buen retorno a su lugar de origen, y especialmente por el principio de los que ustedes hacen por el tema de sus labores a vida. Y ahora vamos a repartir.